Despertar en el frío abismo de tu ausencia es rodar por las horas perdidas en mi habitación Escapar por las brechas de un amor profundo es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia veneno de piedra y silencio que corta la zona sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final Fue tan fácil decir que la Dios sanaría las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita que se acaba la vida porque no volverás Me largaste, desgraciada. La verdad es que no habrá que quede yảyada La verdad es que no venga la vida ¿Sí? ¿La señora Maite Santerio? Sí, soy yo. Hola, soy Lucía Mendoza. Vengo de México. Soy amiga de Triana. ¿Lucía? ¿Lucía de México? Sí. Ay, pero qué sorpresa, mujer. Jordi, Jordi, a que no sabes quién está aquí. Es Lucía, la amiga de Triana. ¿Pero qué entonces querías vivir? No te esperábamos tan pronto. Pero ven. Salúdala. No te quedes ahí como supera un fantasma, que es Lucía. ¿Qué tal? Bueno, permíteme. No, no, por favor, no es necesario. No, 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 déjalo que sirva para algo. No sé si estoy llegando en mal momento. Es que tal vez debí llamar antes. No, 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 pero cómete que tenías que haber avisado. Llegas a muy buen momento. Jordi, ¿le ayudas o qué? Claro que sí. A ver, mira. Tal vez me puedan recomendar algún hotel. ¿Pero para qué quieres un hotel? Pues porque no tengo en dónde quedarme. Ay, pero que te quedas aquí. ¿Dónde? No te quedas, mujer, a la guapa. Pasa, vayan. Venga, tráelo, cariño. Toda la vida son como contratos, ¿sabías? Lo único es que hay que saber leer las cláusulas para que no te hagan... Pero, ¿y el amor? Una vez que estés bien protegida... Toma. Y con todos los bienes a tu nombre, ya puedes pensar en eso. No puedes hablar así de mi sentimiento, Rebeca. Ay, pero por supuesto que sí. Es más, por el amor. Es que así es en realidad. Y es... bastante oscuro. Porque no es la cursilería que todos se imaginan. Las mujeres piensan que... que el amor es un pacto que haces con los hombres. Pero pocas nos damos cuenta de que es un pacto con el diablo. Salud. Me dan escalofríos cuando hablas así, Rebeca. A mí también. Yo te imaginaba un poquito más entrada en años. Pero, ¿cómo le dices eso? Tienes el tacto de un elefante. Bueno, pero es que yo... Que nada, que nada. Tú no le hagas caso. ¿Querrás llamar a tu casa, no? Para decir que estás bien y todas esas cosas, ¿no? Sí, gracias. Diles que te quedas con nosotros, ¿vale? ¿Está presentable la habitación de visita? Sí, eso es. Bueno, acércame el teléfono. A ver. No, tú dame el número y yo marco. A ver, 0052-75... Ay, no hay que serse, nieto. Si quiera, díganos que está bien, hombre. Bueno. Ay, señora bendito sea Dios que habla. Estaba yo con el alma en un hilo. ¿Cómo está? Bien, Jovita, estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? Jovita, ¿cómo están mis hijos? ¿Y Ramón? Pues yo mal, porque me asusté mucho de no verla. El señor Ramón, pues peor. Lo que le diga es poco. Está como agua para chocolate. No ha dejado de pegar de gritos. Y sus hijos, pues ya ni para qué le digo lo de siempre. Pero ¿usted dónde está, mi niña? ¿Cuándo va a venir? Estoy bien. Mira, no importa en dónde estoy, Jovita, pero escúchame bien. Necesito que me ayudes. Sí, lo que usted mande, mi niña. Mira, por ahora solamente cuídame a mis hijos y no digas que te llamé. Mira, tú no sabes nada de mí, no sabes dónde estoy, ¿de acuerdo? Sí, señorito, pero dígame... Yo estaré en contacto, Jovita, después hablamos. Te mando muchos besos. Que Dios la bendiga. ¿Está todo bien? Ya estás con nosotros. No sé qué te pasa, pero... haremos lo que esté en nuestras manos para hacerte sentir como en tu casa, ¿vale? Bueno, no hay manera de decir esto en buena forma. En fin, su madre se fue. ¿Y no es muy pronto para decir qué? Se llevó algunas cosas en una maleta, se largó y punto. Bueno, pero ¿a dónde pudo haber ido, papá? No tengo la menor idea. No tiene dinero y las únicas amistades que le quedaban eran los Gutiérrez. Y no está con ellos. Ay, papi, ¿de veras crees que se atreve a irse en serio? Lo que tenía yo, Mera, que estaba histérica. No, 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 es de lo más irresponsable de su parte no haberle dicho nada a nadie. Pero si alguno de ustedes sabe algo de Lucía y no me lo ha dicho en este momento, lo van a pagar con sangre. Ay, no, papá, ¿cómo crees? Yo no, para nada. ¿Y usted? Ay, papi, ¿qué no te haga repeler? ¿Sí? Sí, papá, seguro que vuelve. A más tardar mañana, seguro. Teníamos tantas ganas de verla. Hizo tanto por nosotros. Es una pena porque además ella quería volver a su tierra y ya no tuvo tiempo de hacerlo. Pero no llores, cariño, que me contagias. Es que... Ay, Maite, tú ya sabes cómo era Triana. Para mí ella era todo mi apoyo y perderla fue... Es que esa mujer era una gloria. Derramaba bondad y bendiciones a su paso. Y mira, aún ahora me ha traído hasta ustedes que me están dando un recibimiento como yo nunca, nunca antes lo tuve. Ven. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú haz ver que me conoces desde hace 20 años que yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Y así tendremos una amistad al instante. ¿Vale? Mira que a las dos nos hace una falta. Bueno, pero hay que ver la impertinencia de este aparato, de verdad. Y como sea, Jordi se las cae, ¿vale? ¿Diga? ¿Y no podéis resolverlo vosotros? Sí, sí, vale, lo entiendo. Sí, sí, salgo ahora mismo. Vale, voy. Tengo que salir un momento. Ha surgido algo importante en la fábrica. Bueno, ya te hablaré de lo de la fábrica. ¿Quieres venir conmigo? No, si no te importa, yo preferiría quedarme para descansar. Claro que no me importa. Si estás en tu casa, mira, ya has visto dónde está la cocina, ¿no? Aún te puedes comer lo que quieras, ¿vale? Y si necesitas llamar a alguien más, bueno, pues ahí está el teléfono. Sí, pero lo de las llamadas... Bueno, yo traigo dinero de lo que... No, 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 que me ofendes, de verdad. ¿Vas a estar bien? Por lo menos hasta que yo vuelva. Sí, sí, no te preocupes y gracias. Vale. Dos besitos. Adiós. Adiós. Mamá, acuérdate que las malas noticias vuelan muy rápido. A lo mejor ya hasta está en su casa. Pues sí, a lo mejor. Ay, pero es que el bruto de Ramón nada más me vino a mortificar. No creas que me daría mucho consuelo pensar que Lucía está en su casa. ¿Te imaginas cómo lo va a tratar este animal? Bueno, ya, mamá, ya. Tranquila, ya duerme. Te has estado muy tensa. No, solo voy a ver a Gabriela. No, no, ya, ya déjala descansar, mamá. Y descansa tú. Necesito hablar con ella, con todo este revuelo. Y Gabriela llega y se encierra. No, ya, ya. Mañana, mañana será otro día y mañana vas a ver las cosas mucho más claras. Ya, por favor, descansa, mamá. Ya. Está bien. Gracias, hijo. Si quieres hacerse la valiente a ver si es tan buena, le echa doble llave a la puerta y le pone el pasador por dentro. Y donde yo me entere que le abren, se le hagan las dos. Ay, señor, ¿qué va a hacer la pobre si regresa? ¿A poco va a dejar que se duerma allá afuera? Que le haga como pueda. Si fue muy buena para salirse, será muy buena para quedarse allá. ¿Pero qué tal si... ¡Ya, muévase! Está bien, señor. Brincos, dieras que te diera ese gusto. Un mergumne, no. ¿Qué dijo? Nada, señor. Estaba rezando mi novena. ¿Yo qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Entonces las monjas van a dar a Natalia en adopción. Ya, ni modo. ¿Qué quieres que haga? Alexa, Alexa, yo ya no puedo seguir con esto. Pero Liliana, es tu hija. ¿Quién es Natalia? ¿Quién es Natalia? ¿Por qué mencionaste la adopción? Dímelo. ¿Qué? O sea, ahora escuchas mis conversaciones telefónicas, mamá. No, 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 no lo puedo creer. No, no te hagas la tonta. No, no, como si alguna vez me hubiera bloqueado aquí, mamá. ¿Pero sabes qué? Por más que te esfuerzo, no sé si sepas que nunca, nunca, nunca has sido la madre que yo quiero. Nunca te he admirado, mamá. Nunca, nunca espero verte como a parecerme a ti, jamás. No puedo olvidarlo, ¿sí? Olvídalo, mamá. Me traicionaste. Y la verdad es que te alucino. Liliana, ¿de verdad tú piensas que con toda intención yo quise que te regañaran y que te golpearan de esa forma? Soy tu madre. Mi amor, yo no quiero más que lo mejor para ti. Yo no sé qué te propusiste, pero obviamente te volví a fallar. Ramón. No podemos seguir así, necesitamos hablar, Gaby. Gaby, por favor. Gabriela, por el amor de Dios. ¿Tú no sabes a dónde fue Gaby? No, que no está. No. ¿A dónde se habrá ido? Seguramente se fue a la universidad temprano. Yo creo que quería salirse de todo este problema un rato. Híjole, mamá. Qué duro ha sido todo esto para nosotros. ¿Sabes qué? Voy a buscar a Víctor. No, preferiría que no fueras, Eduardo. No, no me digas eso, mamá. Necesito hablar con él. Finalmente, él es mi padre. ¿O no? ¿Tú crees que de veras se haya ido? ¿Cómo crees, Miguel? ¿A dónde se va a meter? Es que ya pasó bastante tiempo. No, ni tanto. Bueno, es que para mi mamá una noche es como una eternidad, ¿no crees? Ay, Miguel, vas a ver que al ratito llega, ¿sí? Pues a ver. Yo ya lo estoy empezando a dudar. Sí, ajá. O sea, ¿qué no conoces a mi mamá, Miguel? Pensándolo bien, no. No la conozco. No en esta nueva faceta. Nunca lo hubiera imaginado un día lejos de nosotros. Ay, Miguel, ya deja de decir idiotecia. Sí, es muy temprano. ¿A poco me vas a decir que tú sí conoces muy bien a mi mamá? Claro. ¿Ah, sí? ¿Qué le gusta a mi mamá? ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Qué quiere de la vida? La pregunta más importante para ti que la conoces tan bien. Si tú fueras ella, ¿en dónde estarías ahorita? ¿Qué quiere de la vida? Esta es de la producción de la semana pasada. Las otras dos salieron hoy, una en la mañana y la otra en la tarde. Avellaneda insiste en que la consistencia es distinta desde que cambiamos al proveedor de Sábila. Bueno, ¿y dónde demonios está Avellaneda? Salía temprano. Pero es que su mujer... Bueno, otra vez la mujer. Pero es que de verdad esta vez le descuento el día de fijo que se lo descuento. Es que este tío me tiene hasta aquí. A ver, permítame. Además, sí, sí, sí hay un cambio en la consistencia. Pero ahora es mucho mejor. Sí. Pero ya sabes que él es cuadrado. Es un necio con la producción. Bueno, pues yo más. Pero vamos, se ha quedado mucho mejor. Por lo tanto es un avance, noña, aquí. Sí, pero Avellaneda... Pues mira, mira, Avellaneda que haga lo suyo y ya. Y además sí, a ver si le dan algo ya a esa pobre mujer que no hay más que verla. Bueno. Bueno, ya está bien, gracias. ¿Qué más ha habido? Con permiso, con permiso. Ya hicieron más pedidos. Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué se creen? ¿Que podemos producir todo lo que ellos quieren? Pero, Maite, es que el producto gusta. ¿Eso es malo? Es malo cuando no se tienen los recursos suficientes para producir más. Vaya. Bueno, ahora déjame, cariño, y cuando veas que cuelgo me comunicas con los clientes de los pedidos, ¿vale? Vale. Por favor, deja tu mensaje después del tono. Santiago, ¿a que no sabes la noticia que te tengo? Ha venido de México la amiga de Triana, Lucía. Nos ha llegado de sorpresa. La tía es un encanto, ¿eh? Bueno, viene a ver lo de la herencia, así que a ver si te reportas, ¿vale, cariño? Un besito. Bueno, mira, mejor descansa y haz flexiones del torso, ¿eh? Ah, ¿qué pasó, Milano? ¿Cómo va ese hombro? Pues ya, bien. ¿Dónde te has metido, eh? Te hiciste ojo de hormiga. Pues es que he tenido muchas broncas, chaval. Bueno, sí, la viduria. Mitad lágrimas, mitad sonrisas. Pero si quieres cuando termine, vamos a echarnos unas chelas y me cuentas. Estoy buscando a Víctor. ¿Y quieres? No, no ha venido. Siempre me viene como esta hora, pero no ha llegado. Oye, ¿y no sabes dónde pueda localizarlo? No, la mera verdad no. Pero, ¿para qué lo buscas y aquí tu cuate soy yo? Bueno, es que no lo estoy buscando de cuates. Bueno, chance y el retuñe, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Súbela, súbela, súbela. A ver, dóblame aquí. No, 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 no. ¿Bueno? Dosario. Lucía, ¿dónde estás, amiga? Todo el mundo te está buscando. ¿Qué pasó? Estoy bien. No estoy en México. ¿En dónde estás? ¿Qué pasó? Tuve un problema muy fuerte. ¿Estás ahí? ¡Contéstame! Encontré a Ramón con Rebeca. Me enteré de cosas que ya no podía seguir ahí. Ya no podía más, Rosario. Ya no. Tranquila, Lucía. Yo te entiendo, pero tienes que calmarte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿En dónde estás? Por favor, prométeme que no le vas a decir a nadie. A nadie le vas a decir en dónde estoy. Si tú me lo pides, soy una tumba. Estoy en España. Con unos amigos de Triana. Se llaman Mayta y Jordi. Me han tratado muy bien, pero abandoné a mis hijos. Tú no sabes, Rosario. Tranquila, Lucía. Ellos van a estar bien. Creo que les va a hacer muy bien tu ausencia. No quiero que te sientas mal. Hiciste lo correcto, ¿de acuerdo? Yo voy a estar al pendiente de ellos. ¿Sabes cuándo vas a regresar? No. Tengo que buscar. Tengo algo muy importante que hacer aquí. Pues muy bien. Tómate tu tiempo y trata de relajarte. ¿Y tú cómo estás, amiga? Mal. Yo también tengo una broncota, pero ya te platicaré. Te cargo mucho a mis hijos. Ponte en contacto con Jovita y no le vayas a decir en dónde estoy, ni a ella ni a nadie, ¿sí? No te preocupes. Me hablas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Te voy a dar los datos de mi hermano René, que está en Madrid. Ve a verlo. Él te puede ayudar muchísimo, Lucía. ¿Tienes con qué apuntar? Hola. Sí. No, 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 no. Solo quería desearte un buen día. Ajá. Yo también. Bye. Cuídate, papi. Nos vemos, princesa. Al rato regreso, Jovita. Sí, señor. Nada de Lucía, ¿verdad? No, señor. Yo estoy muy mortificada. Sí, señora. Sí, señora. Sí, yo tan bien. No se preocupe. Sí, yo me encargo. Cualquier cosa, yo me comunico con usted. Está bueno. Hasta luego. ¿Con quién hablaba? Con... Era la señora Rosario que habló para preguntar por la señora. Yo no oí sonar ningún teléfono. Pues es que contesté rápido. No se haga, Jova. Le habló a la señora, ¿verdad? Y se graba el teléfono. Bueno. Pronto. Pronto. ¿Era la señora? ¡Esta es mi día de suerte, señora! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil! Sí, me gusta broncas para poderlas domar. Ay, no te hagas, chiquita. Si en la cara se te ve que te gusta. ¡Es un vecino! Mira, te lo advierto, Víctor. Conmigo no te metas. Es cosa de tiempo, chiquita. Ya verás qué rápido vas a caer, mosquita muerta. Hasta la vista, muchachos. Aguas con ese tipo. Es muy peligroso. ¿Tú le hablaste a Bruno? ¿Bruno, tu amigo? Sí, 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 sí. ¿Tú tienes algo que ver con Bruno, Liliana? Este... Bueno, papi, sí. ¿Qué cosa es la que tienes que ver con ese hombre?